Y yo sé que no vas a rechazarme hoy Que sientes algo por mí, que está muy dentro de ti Tal vez más allá de tu corazón Y yo sé que te sientes triste tú sin mí Pero eres tan orgullosa que no sientes ni escuchas A tu corazón latir Lo sé, está muy dentro de ti Porque aquel amor que existe entre los dos Es más grande que el sol Y no sé por qué no sientes tú tanto el frío Si yo para seguir vivo necesito el sol No sé por qué no escuchas a tu corazón Si él es el que sufre y siente tu dolor No sé por qué no sientes tú tanto el frío Si yo para seguir vivo necesito el sol No sé por qué no escuchas a tu corazón Si él es el que sufre y siente tu dolor Oye a tu corazón Para poder estar juntos Y no sé por qué no escuchas a tu corazón Lo sé, está muy dentro de ti Porque aquel amor que no escuchas a tu corazón Porque aquel amor que existe entre los dos No sé por qué no escuchas a tu corazón No sé por qué no escuchas a tu corazón No sé por qué no escuchas a tu corazón No sé por qué no escuchas a tu corazón